Soy Juan Cerruti, economista jefe global de Santander. Las perspectivas económicas para 2023 tienen que ver básicamente con este trabajo que están haciendo los bancos centrales para tratar de contener la inflación. Tenemos buenas expectativas de que la inflación gradualmente vaya cediendo, pero probablemente va a haber diferencias entre regiones. En Santander tenemos foco en tres regiones, Norteamérica, Europa y Latinoamérica. En Norteamérica lo que vemos es una economía que seguía creciendo bastante fuerte con niveles de desempleo muy bajos, pero la Fed haciendo su trabajo para empezar a contener y paulatinamente desacelerar la inflación. En Europa lo que estamos viendo es una inflación que todavía no empezó a ceder con claridad, pero que tenemos expectativas de que vaya ocurriendo en los próximos meses. Y es una inflación básicamente explicada por los shocks de oferta que han generado primero la pandemia y después la tensión geopolítica. Y por último, en Latinoamérica, que también tiene sus propias características, yo resaltaría que los bancos centrales de la región han actuado antes que otros bancos centrales y no han hecho de manera muy decidida y eso está reforzando su credibilidad, lo cual es muy importante. Como resumen general, diría que en los próximos meses esperamos que la inflación gradualmente vaya cediendo y ello vaya permitiendo recuperar la confianza, el consumo y también a lo largo del 2023 recuperar paulatinamente la senda de crecimiento a medida que va produciéndose todos estos efectos y lo vemos en los niveles de economía global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!